Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Quiero aprovechar la presencia en este recinto de la Secretaría de Gobernación para reconocer que cumple con una obligación que su antecesor tuvo a bien no cumplir. Por alguna razón esa soberbia lo llevó a que nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña le ganara en el proceso interno de Morena y lo mandaran al cuarto lugar. Qué bueno que hoy hay secretaria de Gobernación y hay diálogo entre poderes. Secretaria, quiero recordar desde aquí que Movimiento Ciudadano perdió a tres candidatas, candidatos en el proceso electoral del 2021. Ha sido el proceso más violento de la historia de México. En ese proceso se asesinaron a 91 personas y a 36 candidatas y candidatos. A nosotros nos mataron a mi amigo Abel Murrieta en Cajeme, Sonora, a Alma Barragán en Moroleón, Guanajuato y a René Tobar en Cazones, Veracruz. En los tres casos todavía no hay justicia. En los tres casos se han presentado chivos expiatorios, respuestas confusas, pero quiero que usted interceda para que en esos casos haya justicia y para que se prepare un grupo especial de trabajo en el 2024 que garantice que no se repita la violencia que vivimos en el 2021. Realmente es un tema que nos preocupa sobremanera en Movimiento Ciudadano, sobre todo porque hay gobernadores muy descontrolados en el ejercicio, en la persecución política, en la impunidad. Tenemos en Veracruz a Cuitláhuac García, que ha encarcelado a Angélica Sánchez, una jueza independiente adscrita a Casuamaloapan, a Yoli García, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, a Luis Gerardo Azamar, que fue candidato por el PRD a presidente municipal, a Norma Azucena Rodríguez, exdiputada federal del PRD, a Tito Delfín, que fue aspirante a dirigente estatal del PAN en Veracruz, y a José Manuel del Río Virgen, que usted conoce bien y que fue injustamente perseguido por Cuitláhuac García por oponerse precisamente al encarcelamiento impune de jóvenes inocentes en el estado de Veracruz. También quiero desde aquí recordar un caso que le duele mucho a Movimiento Ciudadano y que está vinculado al tema ya mencionado de Abel Murrieta, el caso de la familia LeBarón. Es un tema que tampoco se ha resuelto, que tampoco se les ha hecho justicia y que nos recuerda lo que los hermanos LeBarón nos dijeron en 2019, México no puede ser un cementerio. Escuché con atención su exposición en varios temas, entre ellos el tema migratorio. Quiero decirle que nosotros presentamos una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la tragedia sucedida en Ciudad Juárez, que Francisco Garduño, que depende de usted, es otro tema del que se desentendió el pasado secretario de Gobernación, pero depende de usted el Instituto Nacional de Migración, debería estar frente a un juez, no dirigiendo una institución tan importante. Que es una vergüenza que este gobierno haya aceptado el título 42, ser un tercer país seguro, y que nuestra frontera con Estados Unidos haya visto que se expulsen a más de tres millones de personas bajo este título, que los chilenos, los españoles nos guardarán siempre en sus corazones por el trato que les dimos durante el exilio, pero lamentablemente también los hondureños, los venezolanos, los haitianos, los guatemaltecos, los salvadoreños, tendrán registro de este agravio histórico. Quiero comentarle también que hemos presentado una propuesta integral de reforma judicial. Coincidimos en el diagnóstico respecto a que el Poder Judicial debe de reformarse, pero vamos a defender los derechos de las trabajadoras del Poder Judicial que no tienen por qué pagar los platos rotos de malas decisiones de jueces que se extralimitan en sus funciones. Comentarle también que escuché con atención su compromiso con el tema de los refugios para mujeres. Por eso es lamentable, como ha revelado la organización Intersecta, que el gobierno le destine más dinero, más presupuesto a los viáticos de viajes para el extranjero de las Fuerzas Armadas, que tienen 459 millones de pesos, que al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género tiene 44 millones de pesos menos. En este tema quiero aquí, se lo he planteado en las reuniones que hemos tenido de la Junta de Coordinación Política, pero pedirle su respaldo, el respaldo del gobierno al que usted representa para que este periodo ordinario de sesiones aprobemos las licencias de maternidad y de paternidad para las trabajadoras y los trabajadores mexicanos en condiciones de dignidad y que se discuta, como se acordó ayer en la Junta de Coordinación Política, hemos platicado con usted de la manera más profesional, seria, plural e incluyente, la posibilidad de que este país tenga una jornada laboral digna. Son los temas que traemos a consideración del Ejecutivo, celebrando que se reanude el diálogo entre poderes, como usted ha afirmado. Gracias, presidenta. Gracias.